la policía nacional en forma especial la ud número 8 que tiene jurisdicción en sectores de talanga maral etcétera ha hecho un fuerte decomiso de lo que es una droga una droga que tenían en un gran sembradillo lo que es una banda que se conoce como los chavarrías el oficial a cargo de la operación nos informa sobre el decomiso y de paso muestra las evidencias que fueron recaudadas la policía nacional a través de la unidad departamental número 8 encargada de velar por la seguridad de la población de la zona norte de francisco morazán el día de hoy mediante una operación combinada con agentes de dpi dipol y agentes de prevención se logra la incautación de una plantación de 30 mil plantas de supuesta marihuana dicha información y conocimiento de estas plantaciones se había realizado ya varios días mediante inteligencia y vigilancia por personal de inteligencia policial logrando llegar a lo que es al municipio de ojo de agua a la aldea del municipio de ojo de agua aldea de mar a municipio de marales el cual de igual forma se logró la detención de tres ciudadanos en las edades comprendidas entre 26 38 y 42 años dicha banda se hacía llamar banda de los chavarrías estas personas que se encargaban de darle seguridad y protección a esta plantación de supuesta marihuana de igual forma en el lugar se encontró un laboratorio el cual que se encargaba ya de procesar el producto ya terminado para su respectiva distribución en los diferentes lugares donde estas personas pues cometían sus actos ilícitos para posteriormente ser distribuida a diferentes lugares con la cámara y edición de javier lópez les informó jorge cuan un saludo